Amigos se juega, partida, esta es una revancha buscadísima Esta es la revancha de la peor partida que hemos visto Acá viene Baronia que viene ganando, hizo algo horrible el chubatón Y Larry, que no viene ganando nada, mucho más Larry, se lo va a conversar a muerte Mirá que Larry es una machine Marley y en todos los idiomas conversa Tenés cuidado, sí, el tipo es un monstruo No te quedes Larry, eh Bueno, con Pongo Pongo, recalzo Bien Larry Sí, no sé, vamos a ir acá Conversalo porque si no se acaba esto Ya lo cuento ¿Y eso? No sé, yo voy ahí ¿Te vas al Longo o no? Voy al Longo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá ¿Y ahora? Estamos muy cerca Ya estamos cerca del gran evento Ya estamos cerca ¡Callao! ¡No! ¡No! ¿Y eso? Una jugada que no esperábamos Un pony Bajale todo, bajale todo ¿Y eso dónde va? Yo voy acá Yo voy ahí Que vaya donde quiera Empezá a conversar Larry ¡No! 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 No, no, no No me gustó nada Mirá que se arrojó short, eh Tiene mucho aire por este lado Y ya no me gustó nada ¿Y eso? ¿Y esa bobada? ¿Y esa pavada? ¡Ah! ¿Quién es? Ahora mirá como sale ¿Y con qué lo comes? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguí comiendo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo tuyo es comer Larry! Le doy Le doy que haga el fin Que haga lo que quiera Después me toca a mí la otra, ¿no? Sí, claro Seguí comiendo Mirá Mirá que bárbaro eso ¡Qué bálvalo! ¡Qué bálvalo! Yo voy a ir acá, mirá Sí, ahí, ahí 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 No sé, voy ahí Tenés cuidado Callado Sí, tenés Voy ahí Bueno, se produjo ¡Ah! ¡Se produjo! ¡Se produjo! ¡Se produjo! ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué evitas eso? ¡Se nos va a alargar esa manada! Maravilla es parona acá Por la rebancha Para sus fans Me hizo algo tremendo Larry ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está!